muy buenas a todos bienvenidos a freakeando esta semana chavales os traigo un mazo que también me está funcionando bastante bien es una versión de un mazo que traje en su momento un mazo colgari basado en la habilidad del delirio pero implementado con cartas nuevas de la revuelta del éter vamos sin más a ver la lista y luego os comento un poquito cómo funciona llevamos dos copias de la balista andante ya sabéis criatura artefacto con coste de doble x que entra con x contadores más uno más uno sobre ella en el campo de batalla luego cuando 4 le podemos poner un nuevo contador más uno más uno y por nada podemos remover toda la cantidad que queramos de contadores más uno más uno para hacer un punto de daño a la criatura o jugador objetivo llevamos tres copias del recipiente de origen encantamiento por un mana verde que por uno genérico y uno verde lo sacrificamos mostramos las cuatro primeras cartas de nuestra biblioteca y podemos poner en nuestra mano una carta artefacto criatura encantamiento tierra o planet walker que se encuentre entre ellas el resto las ponemos en el cementerio está claramente es una carta para buscarnos pues cualquier cosa que podamos necesitar en un momento dado y además para acelerar el delirio después llevamos tres copias del empujón fatal en un mazo como éste llevando cartas como por ejemplo el recipiente de origen nos va a venir muy bien ya sabéis en un instantáneo por uno negro que destruimos la criatura objetivo con coste convertido de dos o menos pero si activamos la revuelta es decir si uno de nuestros permanentes dejó el campo de batalla ese turno podemos destruir una criatura con coste de mana convertido de cuatro menos llevamos también tres copias del peletero obsesivo una de las cartas importantes en este mazo por uno verde uno genérico criatura uno uno que cuando entra en juego ponemos un contador más uno más uno sobre la criatura objetivo y luego si tenemos el delirio activado al comienzo del mantenimiento de nuestro oponente volvemos a poner de nuevo un contador más uno más uno sobre la criatura que elijamos llevamos a la boa sinuosa otra de las cartas importantes dentro de este mazo por uno negro y uno verde una criatura dos tres que si fueran a colocarse uno más contadores sobre un artefacto criatura que controlamos en vez de eso se coloca esa cantidad de contadores más uno y si fuéramos a obtener uno más contadores nosotros como jugador en vez de eso tenemos esa misma cantidad más uno vale llevamos las tres copias luego llevamos tres copias del abrazo a la oscuridad ya sabéis instantáneo por dos manas negros que hace menos cuando menos cuatro a la criatura objetivo llevamos así del pasado por uno verde uno genérico instantáneo que ponemos las tres primeras cartas de nuestra biblioteca en nuestro cementerio y luego podemos regresar una carta de criatura o de tierra de nuestro cementerio a nuestra mano llevamos las cuatro copias porque de esta manera nos va a importar un poco nada que nos manden bichos al cementerio una vez hayan sido impuestos en el campo de batalla ya que con esto lo recuperamos nos podemos también recuperar una tierra que necesitemos por ejemplo y además al poner cartas en el cementerio aceleramos también el delirio ya vamos a la desconocida amable para mí una carta que en un mazo con delirio no puede faltar ya sabéis por uno negro dos genéricos una criatura dos tres que cuando tenemos el delirio activado pagando tres la transformamos se convierte en una cuatro tres y al transformarse podemos destruir a la criatura objetivo llevamos tres copias luego llevamos dos copias de la masa inexorable esta es una carta que no estaba en la versión anterior del mazo pero me parece bastante buena muy agresiva es una criatura tres tres con un coste de dos genéricos y uno verde que cuando tenemos el delirio activado siempre que ataque ponemos una ficha tres tres girada y atacando de cieno verde una ficha que además se queda ahí ya para siempre luego llevamos una copia de la rastreadora incalzable ya sabéis por uno verde dos genéricos criatura tres dos que siempre que una tierra entre al campo de batalla bajo nuestro control investigamos y siempre que sacrificamos una pista le ponemos un contador más uno más uno una carta más que nada para darnos un poquito de ventaja de cartas y también para darnos un poquito más de punch a la hora de ponernos en modo agresivo ya que ya sabéis que la rastreadora si sobrevive se puede convertir en un bicho bastante gordo luego llevamos tres copias del asesinato ya sabéis instantáneo por uno genérico y dos negros destruimos a la criatura objetivo llevamos una copia de liliana la última esperanza un planet walker que en un mazo como éste igual creo que no puede faltar ya sabéis por dos negros uno genérico entre tres contadores de lealtad su primera habilidad nos podemos quitar bichos pequeños ya que hace un menos dos menos uno hasta tu próximo turno por el menos dos nos podemos recuperar criaturas del cementerio y el menos siete pues uno de los finalizadores de los planet walker más tochos que hay ya sabéis nos ponemos el emblema que está cagando zombies todos los turnos después llevamos al demonio ruina mental por dos negros y dos genéricos es un 45 que vuela y arrolla una cosa vastísima aunque a menos que tengamos el delirio activado al comienzo de nuestro mantenimiento perdemos cuatro vidas y además cuando entra el juego ponemos las primeras cuatro cartas de nuestra biblioteca en nuestro cementerio se ha de otro bicho muy tocho por cuatro ganas un 45 que vuela y arrolla que además nos acelera el delirio llevamos a cálitas ya que la única copia que permite el formato ya sabéis cómo funciona y lo llevamos porque tenemos gran cantidad de removals tenemos gran cantidad de maneras de quitarnos a bichos de en medio y hoy ya nos puede estar cagando fichas de zombies y se puede hacer un bicho muy tocho llevamos dos copias del tutor diabólico la he metido porque pocos conjuros llevamos en el mazo y es una carta más para pues para implementar en el cementerio para activar el delirio y además nos puede venir muy bien para buscarnos una carta la carta que necesitamos en un momento justo hemos metido sólo dos copias lo llevamos a iskana viuda oscura otra carta que ya deberíais de conocer y una carta que en un mazo de delirio no puede faltar una pena que en este formato sólo podamos llevar una copia pero casi siempre es de turno 5 sea lo más seguro que cuando entre tengamos el delirio activado y nos da una ventaja enorme frente al rival al ponernos esas tres fichas 1 2 con alcance luego llevamos a nisa fuerza vital por dos verdes tres genéricos planet walker que entra con cinco contadores por el más uno convertimos hasta nuestro próximo turno a una tierra en un 5 5 con prisa por el menos 3 nos regresamos el permanente objetivo de nuestro cementerio a nuestra mano el permanente objetivo principalmente la he pedido por esto vale porque no nos podemos traer un planet walker un encandamiento una tierra lo que queramos y con el menos 6 a ver es muy interesante la habilidad vale ya que obtenemos un emblema que dice que siempre que una tierra entre en el campo de batalla bajo nuestro control robamos una carta el menos 6 de nisa fuerza vital es está muy bien pero en un mazo como este quizá no nos interese tanto de acuerdo nos interesan más que nada las dos primeras habilidades con la primera cada turno nos vamos a asegurar de poder tener ahí un bichote o bien para bloquear o bien para pegar y al estarla hinchando nos aseguramos de cada de que cada dos turnos aproximadamente podamos estar usando el menos 3 y luego la base de maná son 5 pantanos 3 bosques 2 cenagal si se ante una carta que nos puede venir muy bien en un momento dado por ejemplo como bloqueador 2 cementerio boscoso 2 manicomio de la cima heyer nos viene muy bien por ejemplo el manicomio de la cima heyer ya que ya que podemos buscarnos una carta que necesitemos y además acelerar el delirio llevamos 3 copias de la fundición de los consules otra carta que nos puede acelerar el delirio al mandar una tierra al cementerio y además nos pone criaturas llevamos 4 copias de los terrenos expansivos y llevamos 2 copias del huerto repugnante bueno aquí podéis ver la curva he tenido que hacer un cortecito cuando estaban llamando llevamos prácticamente el mismo número de cartas de cada color 20 de negro 18 de verde y 2 cartas de coste x que son la balista andante luego llevamos 2 corte 2 cartas de coste 0 que es la balista andante 6 cartas de coste 1 13 de coste 2 10 de coste 3 4 de coste 4 2 de coste 5 y ninguna de coste 6 llevamos un total de 17 criaturas 20 de otros hechizos y 23 tierras es un mazo vamos a ver no vamos a decir que es un mazo rápido por los costes vale porque al principio es un mazo yo lo veo así vale al principio hay que jugar un poco en modo control por así decir y luego una vez que ya tienes activado el delirio y puedes empezar a hacer cosas con las criaturas y los efectos que se disparan a través del delirio entonces empezamos a llenar la mesa de bichos y a pegar la cosa es porque he querido coger un mazo que ya tenía hecho implementarlo con las nuevas cartas muy sencillo por la boa y por el peletero la boa nos va a permitir que cada vez que consigamos un contador más uno más uno pongamos no el doble pero si tengamos esa ventaja de poner un contador más el peletero con el delirio activado nos va a estar convirtiendo cualquier cosa que tengamos en la mesa cualquier cualquier criatura la vamos a estar convirtiendo en auténticos monstruos pero además si tenemos las tres cartas o sea si tenemos esas dos cartas más esta en la mesa es partida asegurada sí o sí porque tened en cuenta que la balista mínimo mínimo por ejemplo bajando en un turno cuatro ya es una dos dos si tuviésemos ya en la mesa al peletero y a la boa al comienzo del mantenimiento de nuestro oponente le pasamos el contador y como tenemos a la boa le estamos poniendo dos o sea ya tenemos una cuatro cuatro ya tenemos un bicho cuatro en mesa algo bastante decente pero que además puede estar pegando tiros a cualquier criatura planes walker o lo que sea que haya en la mesa principalmente esta es la razón por la que quise toquetear este mazo vale por por la boa y por la balista que las veo que son cartas que tienen que ir juntas en un mazo la verdad y luego también me llamó mucho la atención el poder poner meter en un mazo como éste el empujón fatal por ejemplo es un mazo que vamos a estar mandando cositas al cementerio que además nos interesa hacerlo y por lo tanto pues cartas como el empujón fatal nos van a venir bastante bien la verdad y también lo implemente por ejemplo con nisa fuerza vital que en la anterior versión no venía y la verdad es que se nota nisa es de calades vale no es de la nueva edición no es de revuelta del éter pero bueno decidí meterla sobre todo ya os digo por el menos tres lo que más nos interesa en un mazo como éste no es clavar corriendo el emblema porque tampoco que nos vaya a dar es una ventaja muy importante en el mazo además recordar que llevamos pues yo que sé por ejemplo llevamos cartas como el tutor diabólico vale y además llevamos cartas también como el recipiente origen o así el pasado vamos a ver no vamos a necesitar no vamos a necesitar sinceramente plantar el emblema de nisa vale lo que más vamos a necesitar es estar pegando y aparte regresarnos cartas del cementerio ya que el cementerio en un mazo con delirio va a estar petado de cosas luego por ejemplo por comentar alguna otra carta aunque ya lo dije en su día cuando cuando hice el mazo original el golgari delirio una de las cartas que más me gustan en un mazo como éste por ejemplo en la desconocida amable vale me parece cojonudo porque se transforma en un bicho bastante tocho un 4-3 y encima nos vale a modo de remual pero sobre todo hay que tener en cuenta pues eso el tío calavera por así decir vale o sea donde está la amiga de este mazo es en conseguir clavar poner en mesa a la boa al peletero y a la balista de todas formas si llevamos sólo la parejita la boa y el peletero ya la vamos a estar liando parda ten en cuenta del peletero junto con la boa las criaturas que llevamos ya de por sí son bastante tochillas son criaturas bastante de c3 y con el peletero se van a estar convirtiendo en auténticos bichos tochos además lo suyo sería primero evidentemente bajar a la boa después meter el peletero y una vez que metemos al peletero es que la boa directamente se nos convierte en un 4-5 o sea pasar de tener un 2-3 por dos manas en el siguiente turno tener un 4-5 y pegar con él pues hostia es que se nota es que el efecto ojo es importante y bueno yo creo que nada más que comentar no tiene mucho misterio el mazo simplemente eso nos basamos en la habilidad delirio aprovechamos las nuevas cartas que han salido con la revuelta del éter y la verdad es que me está dando unos resultados bastante buenos vamos a ver qué tal se da el primer episodio del gameplay y espero que os haya molado la idea espero que os molen el mazo os dejaré la lista en la descripción por si la queréis copiar que os lo recomiendo que lo probéis hombre y nos vemos en el gameplay chavales hasta la próxima chao